Son imágenes que reflejan la devastación en Filipinas. Así ha dejado el tifón Hayan las 36 provincias por las que ha pasado durante este fin de semana. Casas derrumbadas, muchas zonas inundadas y casi 10 millones de damnificados. Son 10.000 los muertos solo en Tacloban y muchas zonas están todavía incomunicadas. Ahora lo prioritario es llevar agua, comida y restablecer el suministro eléctrico. Y se ha reforzado la seguridad para evitar los pillajes y saqueos que han aumentado en las últimas horas. Poco a poco va llegando esa ayuda necesaria de las organizaciones que trabajan en Filipinas y también ayuda internacional. El presidente de Filipinas ha decretado el estado de calamidad para todo el país. Poco queda de Tacloban, una ciudad costera llena de vida de unos 220.000 habitantes en la isla de Leite. Hayan, con sus ráfagas de vientos de 380 kilómetros por hora, la ha convertido en escombros y por sus calles deambulan supervivientes buscando alimentos entre miles de cadáveres. Muchos perdieron la vida porque fueron arrastrados por una ola de agua con escombros y es que el nivel de la marea subió aquí casi 10 metros. Nos íbamos a salvar todos, pero solo en el último instante solté sin querer la mano de mi hija. Sé que es un sacrificio porque ella sabía que si no, nos hubiésemos ahogado las dos, dice esta mujer refugiada con otros vecinos en la iglesia. El peor tifón de la historia de Filipinas es comparado ya con el tsunami de Tailandia de 2004. Solo en Tacloban se estima que los muertos podrían llegar a 10.000, aunque las cifras oficiales hablan de algo más de 2.000. Los damnificados son casi 10 millones en todo el país. Muchos han logrado llegar a Manila o a Cebu, otros están refugiados en centros de evacuación. El golpe, pues, tengas a mil familias en un colegio que no está pensado, evidentemente, como refugio, a nivel de letrinas, a nivel de saneamiento, pues, genera una complicación grande. Tres días después del tifón, la ayuda, que se pide hasta escribiéndola en el suelo, llega de las organizaciones que trabajan en el país. También va llegando la ayuda internacional porque el aeropuerto se ha despejado, aunque algunos caminos son todavía inaccesibles. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha decretado el estado de calamidad en todo el país. Lo primordial ha dicho asegurar los bienes de primera necesidad, pero también evitar los saqueos que ya han disminuido. En parte porque el ejército ha reforzado la seguridad, pero también porque ya poco queda que saquear. Según organismos internacionales, en los hospitales faltan medicinas y vacunas. Unicef habla de más de un millón y medio de niños afectados. Lo más importante es garantizar su supervivencia, prevenir enfermedades que puedan significar más muertes y la protección para evitar tráfico de niños. Y entre lo que demandan, también energía, porque Haiyan se llevó por delante los postes de la luz. Después de azotar Filipinas, Haiyan se ha desplazado hasta China y de momento el balance es de ocho muertos y al menos siete desaparecidos. El tifón se mueve hacia el noreste del país a una velocidad de 15 kilómetros por hora. A pesar de que ha bajado su intensidad, ha pasado de categoría 5 a 1, ha dejado a su paso lluvias torrenciales y numerosos destrozos. Y en Vietnam, donde también ha llegado, hay 13 muertos. Las autoridades vietnamitas habían evacuado a 800.000 personas en el norte del país a la espera de su llegada. La fuerza del viento de Haiyan, Yolanda, le llaman en Filipinas, llegó a superar los 300 kilómetros por hora su paso por el archipiélago. Mientras, ahora se desplaza a otras zonas de Asia, como acabamos de contar. Y allí ha descendido su intensidad. Le vamos a preguntar a Mónica López si se mantendrá así o si pueden cambiar las condiciones. Mónica. En principio, la situación va a seguir así. De hecho, Haiyan no tiene nada que ver con el tifón de categoría 5 que azotó Filipinas durante el pasado jueves. Cuando llegó allí, la presión en su centro bajaba de los 900 hectopascales. Es precisamente esa baja presión, lo que hace que suba el nivel del mar y lo que ha ocasionado todos esos daños. Cuando se adentró en el mar de China, aún seguía siendo huracán de categoría 4. Luego ha ido descendiendo hasta tocar tierra y ahora ya es tormenta tropical. La tormenta tropical Haiyan, que desarrolla vientos de 110 kilómetros por hora. El pronóstico para las próximas horas es que siga sobre, en este caso, el sur de China, pero se vaya degradando progresivamente. De hecho, con las últimas imágenes de satélite podemos ver los restos de Haiyan. Es esa pequeña masa de nubes, nada que ver con ese tifón. Pero si volvemos a Filipinas, encontramos que allí, especialmente al sur, encontramos una nueva masa de nubes. Es una nueva depresión. Es la depresión Zoraida, de nuevo nombre local de Filipinas. La depresión Zoraida, en principio, va a cruzar la isla de Mindanao durante las próximas horas, especialmente por el norte del archipiélago. No tiene nada que ver con el tifón. En principio, los pronósticos indican que siga siendo depresión tropical. Zoraida, insistimos, nombre local. Así se veía desde el espacio. Es uno de los tifones más fuertes de la última década y los meteorólogos llevaban días avisando de su llegada. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de sus viviendas. La característica fundamental del tifón Haiyan ha sido, sin lugar a dudas, la alta intensidad que ha tenido, sobre todo en el momento de tocar tierra. Vientos de más de 300 kilómetros por hora acompañados de grandes olas. Cuando el tifón llega a la costa, se provoca una marea muy grande. En este caso ha llegado a ser, creo que, por encima de los 6 metros. Y eso es lo que muchas veces, y es lo que parece que es en este caso, provoca más daño que el viento. Por eso, aseguran los científicos, en estas imágenes se ve el agua que inundó toda la zona. Sin embargo, muchos tejados de las casas permanecen intactos. Estas islas, en las zonas donde estaba la mayor parte de la población, son islas que no presentan ninguna elevación, con lo cual, ahí no hay ningún problema para el agua que viene del mar. A esas olas tan elevadas, arrastrar con prácticamente todo lo que encuentran. Esta zona de Asia es una de las más castigadas del mundo. Cada año aquí se forman entre 20 y 30 ciclones.